Hola, ¿qué tal? En este video te contaré que Pedro Castillo, a través de su cuenta oficial de Facebook, volvió a postear un mensaje para todos los peruanos. Y esta vez, pues, el mensaje es el siguiente. Y dice, la hipocresía en su máxima expresión. Mírenlos bien, esos dos de la foto, los siameses unidos por una sola cabeza, Dina y Otárola. Matan, roban usurpadores avalados por un congreso y, nefasto y negativo, corrupto, piensan que pueden engañar a nuestro pueblo y creen que ya todo ha terminado. Ese fue el mensaje que posteó hace un momento, pero no es el único mensaje, porque a través de esta cuenta de Facebook oficial de Pedro Castillo, que se mantiene bastante activa, hemos podido ver el último mensaje que mandó el día de ayer también con respecto, pues, al Perú. Y este es el mensaje. Dice, el Perú es más grande que sus problemas. En ese sentido, les propongo algo. Hablemos de historia del Perú, ya que es mejor saberla, entenderla y tenerla presente, ya que, como dice el dicho, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Primero, San Martín preparó así con mayor seguridad su expedición al Perú para atraer a la aristocracia peruana, sobre todo la limeña y la trujillana. San Martín les ofreció establecer su reino independiente en el Perú. Segundo, José Mariano de la Riva, Agüero Sánchez Poquete, Lima, 3 de mayo de 1783, 21 de mayo de 1858. Fue militar y político peruano. Figura prócer de la independencia hispanoamericana. Fue el primer presidente del Perú en 1823. Fue el primer jefe de Estado peruano en llevar el título de presidente de la República y en lucir la banda presidencial bicolor como distintivo del poder que ejercía. Aunque este poder fuera de facto, es decir, nacido de un golpe de Estado y no por voluntad popular expresada en elecciones, debido a que fue impuesto por el ejército a través del botín del balconcillo, que ordenó al Congreso la destitución de la Junta del Gobierno encabezada por José de la Mar. Gobernó por cuatro meses antes de ser reemplazado por el marqués de Torre Tagle, perteneciente a una familia aristocrática limeña. Ese es el mensaje que envió el día de ayer Pedro Castillo. Y pues, como ya les habíamos mencionado, esta cuenta de Facebook oficial de Pedro Castillo se mantiene bastante activa a través de las redes sociales y pues viene comentando acerca de lo último que está sucediendo en nuestro país. Dice acá, alerta muy grave, están llegando denuncias en redes sociales de la participación de tropas americanas. No bien, déjanos saber lo que tú opinas aquí abajo en la cajita de comentarios. Aquí mandó un mensaje también para Otaro, la donde dice se busca, autor intelectual responsable político confirmado fue el que dio la orden del segundo al mando y articuló primero como ministro de Defensa, luego como presidente del Consejo de Ministros. Dina y Otaro, responsables políticos del genocidio del Estado del Perú, fiscal de la nación, parte de la organización criminal que defiende el estatus quo en beneficio de grandes grupos económicos, pisoteando la dignidad y honra y derechos fundamentales de nuestro pueblo. La sangre derramada jamás será olvidada. Esto mensaje según pues la cuenta oficial de Pedro Castillo. Bien, chicos, ahora sí regresamos en breve con mucha más información. Muy buenas tardes.